Muy buenas tardes, comienza el café de periodista de hoy miércoles. Un día, la verdad que cargado de noticias, así que les recomiendo que se queden porque vamos a analizar la mayoría de ellas. Don Manuel García Deni, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Jorge. El día hoy está nublado y además avisan que va a haber mar de fondo, va a haber un poco de viento, que se va a empeorar. Lo de la lluvia no está confirmado, pero está nubladito. Bueno, vamos a saludar también a Valentín Ollanet, que es la primera tertulia del año 2023 que viene a esta mesa de café de periodista. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Valentín, ¿cómo estuvo esta fiesta navideña? Tranquilo. Pues muy bien, muy contento porque vinieron mis hijos y estuve con ellos y nada, es muy bien. ¿Familiar? Familiar. Es importante. No, es que antes Pedro Martín me dijo lo contrario, que había venido ayer, me dijo que él había estado en casi todas las fiestas que había habido en Lanzarote. Bueno, vamos a los temas porque hay una noticia que está llamando mucho la atención, la ha sacado en primicia el Canaria 7, tengo entendido, Manolo, y es que el presunto asesino de Romina puede salir en los próximos días en libertad provisional hasta que se celebre el juicio porque ya lleva cuatro años en la cárcel. Esto, bueno, pues es una noticia que llama mucho la atención, no solo porque puede haber riesgo de fuga, porque a este señor le puede caer una pena muy importante inicialmente, ya veremos lo que dicen después la justicia, pero ciertamente, Manolo, parece que el caso de Romina, que fue esa persona que realmente nunca se encontró su cuerpo, sino trozos de su cuerpo, y eso fue hace cuatro años, precisamente en estas fechas navideñas. Sí, efectivamente, el problema fundamental de esta causa es que no se juzga, se tarda en exceso a la hora de juzgar a las personas, y hay un tiempo límite para que usted tenga provisionalmente a alguien en la cárcel. Entre otras cosas, porque por muy evidente que pueda ser la situación, está claro que tiene que haber un juicio para que se ejecute una condena, no se puede estar condenando a alguien sin que exista un juicio. Son cuatro años que ha estado ingresado en prisión, simplemente por la acusación, bueno, simplemente, por la acusación que le hacen. Entonces, lo que habría que analizar es si este tipo de casos, no habría que agilizar un poco más el juicio para que no se produzcan este tipo de cosas, entre otras cosas, valgame la redundancia, porque evidentemente se corre el riesgo de que se pueda fugar, y además, una persona de esas características, en caso de que fuera él, efectivamente, quien cometió ese delito, pues es un riesgo tenerlo en la calle. Bueno, yo la verdad es que no entiendo, y habrá alguna causa, pero también da poca confianza en la justicia, ¿no? Oiga, cuatro años, yo creo que es tiempo suficiente para poder celebrar un juicio, eso es lo que uno cree, es verdad, que hay juicios que se retrasan hasta ocho y diez años, y si no que se lo pregunte al invitado de ayer, a José Montelongo, que el hombre llevaba imputado, pues si no me equivoco, nueve años. Sí, hombre, hay juicios y casos que se dilatan en el tiempo por dos cosas, es decir, por lo que se llaman las dilaciones indebidas, o sea, por, digamos, el volumen de trabajo que puede tener la Administración de Justicia, y hay otros casos que se retrasan también mucho, porque los abogados de la defensa, aquellas personas que estén encauzadas, pues siempre presentan recursos, etc., etc., y van dilatando el proceso, pero es que en este caso, con la gravedad además que tiene, no se produce porque haya recursos de, digamos, en este caso de la persona encauzada, sino simplemente por eso mismo, es un retraso y una dilación de la Administración de Justicia, más de cuatro años, y además en un caso que causó tanta alarma social en Lanzarote. Es decir, efectivamente, yo creo que hay que hacer un juicio justo, y la justicia no es castigar severamente, la justicia es hacer justicia, pero en este caso estamos viendo precisamente imágenes de donde, la zona donde se encontró parte del cuerpo de Romina, esa dominicana, que desaparecía, creo que fue en la noche de fin de año, si no me equivoco, y que, vamos, nadie sabía dónde estaba, este medio fue el primero que comunicó precisamente con el presunto asesino, su pareja, y el hombre también hablaba en aquel momento de que estaba asombrado, que no sabía nada, que también estaba preocupado, pero lo cierto es que finalmente la instrucción de este caso apunta que es el principal sospechoso, por no decir el único sospechoso del presunto asesinato, aunque es verdad que no es asesinato porque es lo que confesó finalmente, porque en una discusión se dio un golpe, y entonces fue cuando vio que se asustó, y entonces fue cuando la troceó. Sí, que estaba recordando Jorge, que además es presunto homicida en cualquier caso de su pareja, que recuerdo que sus primeras declaraciones, recuerda, era que él no sabía dónde estaba, o sea, sus primeras declaraciones fue una auténtica mentira, y una falsedad que después ya fue reconstruyendo con otro relato, en el que efectivamente reconoce que la troceó, que la quemó primero la barbacoa, que a uno se le ponen los pelos de punta cuando tienes que hablar del relato de los hechos, la barbacoa la troceó y después la tiró al mar recogiéndose el resto. La repartió. La repartió por toda la isla. Es que viendo lo que él reconoce, pues evidentemente no tienes la menor duda de qué pudo pasar antes, porque evidentemente una persona que hace con su pareja todo lo que él hizo, que todo lo que él reconoce que hizo después de muerta, evidentemente... Y teniendo en cuenta que su primera versión fue una mentira, es decir, lo primero que hizo fue una mentira... Pero eso lo hacen todos, nosotros aquí en esta tertulia hemos tenido la oportunidad, informativamente, es un puntazo por decirlo de una manera, pero también el asesino de otra de las chicas, que era el padrastro de la chica, bueno, la pareja de la madre, que fue la que mató en la Recife, que era un portugués, lo entrevistamos aquí y nosotros cuando lo vimos dijimos que tenía toda la forma de ser él el culpable, pero evidentemente él se culpaba, incluso parecía que estaba penado y demás, pero la policía desde el principio y nosotros desgraciadamente también pensábamos que había sido... A esa, porque se creaban como grupos para la búsqueda de esta joven dominicana, creo que Romina no era dominicana. Paraguay, ¿eh? Era Paraguay, ahora estoy recordando. Y efectivamente, sí, nosotros tuvimos oportunidad, igual que la mayor parte de los medios, de hablar con su madre directamente, que la madre estaba ampliamente... Cuando todavía no había aparecido su cuerpo, pero ya la madre sospechaba... Que estuvo aquí la madre. Después vino, pero sospechaba ya desde el primer momento del minuto uno, sospechaba de que había sido precisamente el autor de la desaparición, por lo menos, había sido este señor. Ahora tendrá que ser la justicia quien demuestre efectivamente, porque estamos en un estado garantista y para lo bueno y para lo malo hay que respetar la ley. Y después estaba el caso de Brian, del niño aquel que también apareció muerto, y que el novio de la madre lo buscaba con ellos y al final era él también. Ese lo viví también muy de cerca, por aquella época yo trabajaba en Radio Nacional de España y recuerdo que eran de aquellos primeros casos de desaparición y asesinato, en este caso, en España. Y en este caso de Romina también lo que llama poderosamente la atención es que se deciden medidas cautelares contra este hombre, pero las medidas cautelares son retirar el pasaporte, y estaba leyendo que también ir todos los días al juzgado. Pero claro, con las circunstancias en las que se produjo todo el suceso, uno lo primero que piensa es que este hombre se larga como sea de alguna forma. Tiene de alguna manera todos los indicios... Hasta sería razonable que se escapara desde el punto de vista de él, ¿no? Para intentar evitar la noticia. Pero de todas formas, este sujeto, si algo ha demostrado, es que no ha querido fugarse, porque también tuvo oportunidad de fugarse, de irse de aquí en aquel momento, porque tardaron siete días en descubrir el cuerpo y demás. Pero yo creo que él tiene su propio argumento montado. Y después de estar cuatro años, si no lo condenan por asesinato, la probabilidad de que a los dos o tres años esté fuera es muy grande. Sí. De todas maneras, hay que decir que ya la Guardia Civil, esto después se supo posteriormente, la Guardia Civil desde el minuto uno, desde el minuto uno ya le tenía un seguimiento hasta el punto que le puso un geolocalizador precisamente a esta persona, porque sospechaban precisamente de que podía ser el presunto asesino, que ahora tendrá que demostrarlo la justicia. Por cierto, hoy otro, y no es la primera vez que ocurre, por desgracia, una imagen que es la imagen precisamente contraria a la isla premium que buscamos todos los lanzaroteños, esa isla excepcional, esa isla con infraestructuras públicas potentes y que realmente todavía hacen agua y nunca mejor dicho. Vamos a ver ahora las imágenes. Esto es enfrente del Hotel Fariones, justo en lo que es la cercanía del centro comercial, ¿cómo se llamaba? La Barracuda, Barracuda, que es el que está enfrente del Hotel Fariones. Bueno, agua pestilente que sale, pero que no es la primera vez, es verdad que rápidamente han actuado los equipos de emergencia para tratar de resolver esa avería, pero lo que nos dicen las personas que nos han enviado estos vídeos, que son comerciantes y empresarios de la zona, es que realmente no es la primera vez, sino que a lo largo de los años sucede dos o tres veces como mínimo y ya están hartos precisamente de los malos olores y de esa imagen, porque ustedes imagínense, estamos al lado de un hotel que sacaba Manolo de renovar completamente, que está buscando un turista precisamente de primer nivel y que es el que realmente creemos que merece Lanzarote. Cuanto más turistas de ese nivel haya, mejor para la isla. Nosotros no lo merecemos todos, pero hay que reconocer que no hemos hecho nada para ello. Y este es uno de los ejemplos. Por una parte, estamos presumiendo permanentemente de lo que hacen los empresarios con su dinero, tenga o no subvenciones, pero siempre hemos dicho que las infraestructuras públicas no van parejas con esas inversiones. Puerto del Carmen es un claro ejemplo, y toda la isla, pero ya que estamos hablando de Puerto del Carmen, y no se responde a ese tipo de cosas. Y usted tiene toda la razón. O sea, yo no puedo construir un hotel de cinco estrellas, no le puedo cobrar a una persona X dinero para que esté en mis instalaciones, que las tengo preparadas para que él disfrute, y esa persona salir a la calle y caerse de espaldas por el pestazo que hay. Eso no puede ser. Y lo que no se puede hacer es estar nosotros estamos hablando de sostenibilidad cuando la palabra no estaba ni registrada en el diccionario. ¿Y qué ha pasado? No hemos hecho nada. Y seguimos con el mismo cuento que si vamos a ser sostenibles, que si vamos a ser... Le dice usted, oye, mire, ¿dónde están los pasos de peatones aquí? ¿Dónde están los pasos de ciclistas? ¿Dónde están los márgenes de la carretera? ¿Dónde está el transporte? Ah, no, no. Entonces, ¿qué sostenibilidad está hablando? ¿De lengüeta nada más? Sí, yo creo que aquí se habla mucho de boquillas, se habla mucho de buenas intenciones, está el cielo lleno de gente, porque realmente es pergonzoso. Yo sinceramente veo esto y me da vergüenza. Sé que viene de atrás, sé que son temas que vienen arrastrándose, porque no es la primera vez que esto sucede, pero ciertamente no hay una respuesta. Ahora se arreglará, se le pondrá un parche, pero dentro de dos semanas o tres semanas pasará lo mismo. Lo lamentable es que no se ha producido por lluvias, es decir, sino... O sea... Hombre, si fuera eso sería normal. No, no, es que ahí no tiene razón, porque ahí antiguamente, yo me acuerdo en la época de Pancho, porque bajaba y se formaba... No, no, y se rompía la alcantarilla. Claro, hombre, puedes pensar que si hay lluvias, etc., pero en este caso no hay ninguna lluvia y aún así se rompe. Y si dicen los comerciantes que no es la primera vez que pasa en esta misma circunstancia, algo falla ahí y efectivamente. Después hay otra cosa, es decir, estamos hablando de una infraestructura que es absolutamente básica. La red de saneamiento es una cosa absolutamente básica y no funciona. Y bueno, efectivamente, la imagen que le puede dar a los turistas y a la gente y a los comerciantes es la verdad que bastante tercermundista. Por cierto, y que ahora hay una mala noticia, la leía también hoy en el... Creo que era en Canarias 7, que las obras hidráulicas esenciales en Canarias están en el aire y algunas de las islas de Lanzarote porque Madrid no asume el protocolo de varias depuradoras que se iban a cometer en el convenio 2018 con el de Lanzarote y también va a afectar, dice, al sistema de saneamiento del norte de Lanzarote que no sé exactamente a cuál se refiere. ¿Y dónde empieza el norte para esta gente? Porque lo que estamos pendientes son de dos plantas depuradoras. Sí, pero esta por lo visto... La esquina y la de Recife. La esquina y la de Recife ya por lo visto está adjudicada. Esta por lo visto no tiene ningún problema porque yo creía al principio que era de Dios y ya solo nos faltaba eso, que encima que no se ha podido cometer en estos cuatro años cuando se va a empezar a cometer que es en la próxima legislatura que son dos proyectos de entidad y muy importante para Lanzarote pues también que se vean ahora paralizados. Como no sea la desaladora esa que quiere montar Tinajo aunque eso no sé qué financiación tiene esa autonomía. No, no, no. Esa financiación es... De gobierno de Canarias. A través del gobierno de Canarias pero viene de Europa que son los 10 millones de famosos. Y no es de saneamiento. No, no es de saneamiento sino es de... De regadío. Para regadío. Para regadío. Por cierto que hoy hemos ido a hablar con el alcalde de Tinajo porque estaban bastante cabreados nos siguen llamando pescadores de la zona porque están asustados con ese proyecto de esa desaladora de agua de regadío que se va a instalar en el municipio de Tinajo en la zona cercana a La Santa. El problema es que ellos no están en contra de esa desaladora para agua de regadío para el campo pero consideran que es una nefasta noticia que hayan puesto un en este caso un emisario submarino que descarga el agua a la salmuera en plena costa de Tinajo que eso como saben ustedes es como meter lejía para entenderlo todo el mundo. Exacto. Para intensificar la salinidad del espacio y mataría a los animales a los peces que habrían en la zona y demás. Y toda la vida. Pero vamos a ver pero vamos a ver yo he visto gritando a estos señores de La Santa súper preocupados y tiene su sentido porque es igual que si a usted le meten mano en su hucha ellos viven del mar están bien enradicados en esa zona y quieren respuesta pero lo que me sorprende es que el cabildo por ejemplo cabildo y digo el cabildo porque son los que están presumiendo entre otras cosas de que se va a ejecutar este proyecto. Lo lógico es que se pongan en contacto con quien sabe porque a lo mejor el emisario allí eso se trata previamente y no tiene impacto porque me extrañaría que un proyecto financiado por Europa tenga esas deficiencias tan evidentes. De hecho ha superado el informe medioambiental y está considerado según el alcalde Jesús MacGinn uno de los 11 mejores proyectos que se presentaron para este tipo de cosas de agua de regadío en España. Y yo creo que Jesús MacGinn en lugar de gritar más alto que la gente que está gritando por miedo y desconocimiento lo que tendría que hacer primeramente es informarse y traer a la gente que ha hecho eso a través del cabildo que ellos se llevan bien ellos se llevan muy bien con Loli y demás oye pues que se habla el tema vamos a traer aquí el que sabe y que explique exactamente qué es lo que se va a hacer y lo que se puede hacer y lo que se puede hacer exacto porque se está asustando innecesariamente a gente que está razonablemente asustada porque le afecta a su interés Sí, pero por la falta de información según ellos es lo que se cabrían es porque hay falta de información pero es verdad que hoy hemos hablado con Jesús MacGinn Valentín y ahora te voy a dejar opinar pero vamos a abrir primero a Jesús MacGinn porque Jesús MacGinn deja claramente que Tinajo no va a permitir que se haga ese proyecto en las actuales circunstancias sobre todo lo del emisario El alcalde de Tinajo Jesús MacGinn fue rotundo el ayuntamiento nunca va a permitir que se haga un emisario que pueda echar la salmuera de la desaladora que se va a construir en La Santa para obtener agua de regadío para el campo Pero qué pasa que el gobierno de Canarias sus técnicos han pedido 11 proyectos presentados en el ministerio el más valorado es el de Tinajo tiene todos los informes medioambientales pero siempre le hemos dicho que nosotros nunca vamos a aceptar que el sobrante salmuera venga a la costa de La Santa Machín insistió que ya se está en conversaciones con el ministerio para cambiar el proyecto No se va a ser emisario ninguno se está cambiando ya el sistema en el proyecto ¿vale? Eso que quede bastante claro porque el ayuntamiento nunca va a autorizar eso El alcalde de Tinajo cree que hay gente que está utilizando políticamente a los pescadores y a los ciudadanos de La Santa Es que nadie está de acuerdo nadie está de acuerdo lo que pasa es que hay algunos movimientos políticos que están utilizando a los pescadores así de claro así de claro hablo así claro y transparente Apostó por sustituir el emisario submarino por un pozo de filtración en tierra Hacen un pozo de filtración en la zona del albergue aproximadamente o se van a la zona del Picacho donde ya existe un pozo ya un pozo de cuando estaba la antigua desaladora pero que nosotros decimos que lo hagan en esta zona y que se quede tranquilo todos los marineros todo el mundo todos los juegos que están haciendo por ahí utilizando y engañando a la gente que el ayuntamiento no va a permitir nunca nunca que se eche el sol de las almueras en la costa de La Santa Hoy a las 5 los pescadores surfistas y ciudadanos en general están convocados a una reunión para hablar de ese polémico proyecto de una desaladora para agua y regadío en este caso para los agricultores que lo iban viendo desde hace más de 10 años Bueno parece Valentín que el ayuntamiento lo tiene claro parece que no va a permitir que esa obra se haga en esas condiciones al menos que no se haga el emisario submarino y que pueda echar el agua residual en este caso la salmuera al mar Hombre yo tenía una duda y me la acaba de resolver ahora el alcalde de Tinejo en el sentido de que si había fórmulas alternativas a lo del emisario submarino y ya ha dicho lo del pozo que existe además en dos zonas con lo cual a mí lo que me extraña de todo esto es que estamos nuevamente en la política de hechos consumados cuando ya está cuando ya está todo todo previsto resulta que el alcalde dice que eso no se va a hacer no ha habido comunicación con los pescadores los pescadores no se han reunido ni con el ayuntamiento ni con el gobierno que nadie le ha dado ninguna información se ven que le van a poner la desaladora con el emisario submarino y que nos vamos a quedar todos sin la gambita de la santa probablemente como lo pongan y claro porque se ha llegado a este momento y previamente no se valoró con la gente del mar por ejemplo una ubicación alternativa como ha dicho el alcalde al pozo el pozo en el picacho creo que dijo el pozo en el picacho es una especie de montañeta que hay ahí en la parte creo que si no me equivoco llegando a la santa mano izquierda da la sensación de que el alcalde como también se acaba de enterar un poco del proyecto porque claro si sabes que efectivamente el proyecto lleva un emisario submarino y que eso va a echar salmuera a una zona rica en pesca tenías que haberlo parado de decírselo a los pescadores y hacer ya una avanzadilla en contra a que ese proyecto se haga yo creo que aquí tiene que hablar alguien que sepa del tema que sepa del tema y que además esté implicado en el mismo y que diga cuál es el impacto que tiene el emisario si realmente va a ser un emisario si realmente por ese emisario va a salir sal o sea la salmuera que es lo que se le quita al agua para que sea potable si eso va a ser así o no y se está tardando y aquí está tardando el cabildo por ejemplo que es quien tiene o quien ha presumido de este proyecto que es del gobierno canario financiado con dinero de la y es una obra muy importante yo conozco la zona agrícola la caldera yo no sabía que existía hace 10 años una vez me quedé impresionado de la capacidad agrícola que tiene Tinajo Tinajo General era uno de los municipios más agrícolas de Lanzarote y lo sigue siendo todavía bueno por cierto no sé si tenemos una llamada habíamos llamado a una de las pasajeras que hoy intentaba salir de Lanzarote en Iberia Espré en el primer vuelo de Iberia Espré creo que era sobre las 7 de la mañana y sufrió además de un gran susto también la noticia de que no va a salir su vuelo creo que hasta como a última hora de la noche de hoy buenas tardes hola buenas tardes bueno creo que se llama Artiles de apellido María Jesús Artiles bueno creo que eres hermana de Gloria Artiles si no me equivoco sí soy hermana de la periodista efectivamente pues es que ayer he venido a verla unos días está muy bien porque le hacía falta que la vieran pero María Jesús cuéntanos qué fue lo que ocurrió llegaron al aeropuerto se montaron bueno a ver yo llegué a facturación y ya me dice la señorita que hay lista de espera y que overbooking bueno yo le digo pero esto es normal sí, sí, esto es legal bueno entro y bueno bastante descontrol al entrar pero consigo que me den me den asiento el 16B subimos bueno pues lo habitual ya todo el vuelo a tope y ya pues va a coger la pista arranca muy rápido como hacen todas las veces para hacer la maniobra de despegue de despegue y se ve un frenazo en seco se empiezan a oír como ruidos de cristales y hay gente que yo no yo no lo percibí mucho pero hay gente sobre todo los del 20 yo estaba en el 16 estaba en mitad que sí que se le o sea se fueron los cuerpos hacia adelante pero bueno no pasó nada y bueno es decir que tuvo que abortar en plena abortó justo y además lo dijo el comandante despegue que es el momento más crítico para que lo sepa todo el mundo de un avión sí gracias a Dios efectivamente que el piloto decidió abortarlo porque además había que hacerlo según él dijo luego había que hacerlo muy rápido porque tiene poca pista el aeropuerto de Arrecife digo bueno esto ya bueno pues puede ser así pero mire esto no es un problema que nosotros tengamos que solucionar sí sí bueno pero es verdad lo que dice eso es cierto el hombre lo hizo bien y uno de los problemas bueno problemas no es un problema porque aquí despega y aterriza aviones lleva haciéndolo desde hace muchos años y nunca ha pasado nada de verdad pero es verdad que tenemos una pista de la que se llaman pistas cortas que tienen que poner toda la potencia máxima para poder despegar eso es eso es y al final al final nada nos han sacado en autobús y nos han dejado ahí sin información que a mí es lo que peor me asienta porque en la puerta 7 allí esperen ustedes que es una hora y media pero el comandante habrá dicho algo cuando abortó sí que había un problema en la bodega un piloto que no sabía muy bien por qué era bueno que iba entonces llamó a los mecánicos y los mecánicos estuvimos ahí como 20 minutos pensando que se podía arreglar y ya dijo el comandante que no que ya había que una hora y media por lo menos total que nos sacaron a todos y aquí estamos y con poca información porque en principio era una hora y media luego ya nos dieron un voucher pero vamos mal informados pero por lo menos le han dado de comer ¿no? sí, sí bueno pero eso es lo de menos lo que pasa es que fíjese yo estoy aquí desde las 7 de la mañana o sea bueno antes yo me levantaba prontísimo pero a las 12 y 10 nos mandan además ni siquiera por megafonía nos mandan a cada uno un correo electrónico diciendo que su vuelo que es una reprogramación por problemas técnicos a las 12 y 10 sale yo hoy llegaré a Madrid 2 y 10 de la noche de la noche yo estoy aquí todo el día bueno me puedo a lo mejor pero mire yo no salgo vuelvo a entrar con lo de la maletita que te sacan los líquidos que miren hombre el único objetivo es que puede ver a Gloria un rato más pero lo demás eso sí eso sí claro que sí hombre pues María Jesús muchas gracias y bueno además de un susto pues porque yo realmente yo que le tengo cada vez más mío a aviones y ahora vuelo precisamente en Iberia Express a Madrid lo cual en estos días quiero decir que la verdad que con la edad uno va cogiendo más miedo a la aviación a pesar de que el avión se ha roto seguro vamos el avión no lo arreglan en media hora seguro que se ha roto porque si no no lo harían a las 12 y 10 efectivamente van a traer uno han dicho directo y casi mejor bueno sí porque yo no me hubiera montado si yo fuera el que me voy a montar claro yo no sé si me hubiera montado ya 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 se lo digo también porque ya dije uy bueno pues María Jesús Artile pasajera de Iberia Express buenas tardes y muchas gracias 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 Jorge venga hasta luego bueno pues estas cosas suceden por desgracias suceden y es verdad que uno se lleva son cosas técnicas yo siempre digo que estas cosas pueden ocurrir y ocurren lo que yo siempre he hecho de menos un poco lo que criticaba ella la falta de información sí la información porque ya que ocurre por lo menos tenga usted informado eso es lo que te lleva a decir oye pues voy a reclamar porque además tienes derecho a reclamar cuando el retraso bueno aquí son problemas técnicos pero en este caso no son no son consecuencias de temporal ni nada sino una cuestión del avión con lo cual se puede hacer una reclamación porque han pasado ya más de 6 horas creo que creo que son 6 horas cuando hay un retraso cuando puedes hacer yo lo he hecho en alguna ocasión y manden indemnizado por un vuelo que se ha retrasado pues eso se retrasó más de 12 horas y sobre todo hacerlo cuando el trato es este decir si te dan el típico venga el bocadillo y el refresco y hasta luego y no te dicen exactamente ni te piden disculpas ni te dicen porque ha sido exactamente ni cuando va a salir tu vuelo y que ahora tampoco estamos en temporada tan alta ya porque ya pasó podrían a lo mejor traer un vuelo un avión antes es verdad que hay que reprogramar que eso no es tan fácil tienen que poner piloto tienen que poner en fin no es fácil lo entiendo y que vuelen a Madrid que tendrá un vuelo diario Iberia Espera Iberia Espera perdón no yo creo que tiene dos creo que tiene dos creo Manolo no sé nada bueno yo creo que hay que ser también conscientes de las exigencias que tienen las compañías tenemos no sé cuántos vuelos diarios en Lanzarote en Global lo lógico es que pasen cosas alguna vez y mientras sean este tipo de cosas que se pueden arreglar pues bienvenido sea evidentemente al que le afecta se ha acostumbrado que se cree que un avión es una guagua que lo coge le cambias la rueda o lo que sea y venga y tira pues no y más las compañías tienen apenas los aviones que están usando en la isla no tienen aviones que duerman en la isla no hay posibilidades de sustituirlos creo que este es el que duerme este es el que duerme y mira como se despertó no pero imagínate que tienes que hacer otra conexión en Madrid es decir que tienes cuestiones que solventar no 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 es que muchos de esos pasajeros nos comentaron que tenían conexiones para otros vuelos es verdad que es un contratiempo para la persona que lo sufre yo entiendo a la persona pero evidentemente es cosa que sucede y además yo digo yo por ejemplo y menos mal que se pudo abortar y saltar el piloto de avería bueno por cierto hablando del aeropuerto de San Manrique es verdad que veníamos nosotros sobre todo en la época de pandemia Manolo y Valentín criticando duramente el abandono que sufrió el aeropuerto porque una cosa era que efectivamente el aeropuerto prácticamente no había vuelo y otra cosa es que ya se mantuvieran los jardines de aquella forma nos siguen llamando gente de que todavía los jardines no muestran esas hierbas y tal hombre cuando los propietarios de hoteles tienen sus hoteles perfectos su jardinería da un poco de pena ver como el dinero con el dinero público no se es capaz de cuidar bien las cosas y es verdad que no tiene nada que ver como denunciábamos nosotros anteriormente pero estamos viendo imágenes de que falta ese tacto de lo que necesita Lanzarote y sobre todo porque yo iba a veces caminando por esa zona y paseaba adentro y me llamaba la atención porque es uno de los mejores jardines que tenemos en Lanzarote del aeropuerto y estaba antes de la pandemia en perfecto estado era impresionante y yo incluso recomendaba oye te puedes venir a dar una vuelta aquí te puedes meter por aquí por allá hay unos asientos también pero es que lo han dejado ir y el problema no es cuando la hierba está verde el problema es cuando pasa esto o sea los arbustos o los matos tienen una vida de 3, 4 meses dependiendo de qué clase de planta es se secan y ahí es cuando da mala imagen y se convierte en un riesgo también porque eso seco es paga se cae cualquier cerilla se cae cualquier cosa y es un peligro y aparte de eso digo que es mala imagen mire ahí estamos viendo no creo que sea esa isla que todo el mundo queremos que todo el mundo siempre nos mucha gente muchos políticos a veces se gastan la lengua y este es otro problema Valentín que te lo quería decir a ti porque este es de las personas que como pues evidentemente es caro aparcar en el aparcamiento oficial pues lo están haciendo en los márgenes de las carreteras de acceso pero ya están poniendo multa y lo hemos sacado porque esto si es noticia que aparcaban ahí no es noticia pero que ya están poniendo multa si lo digo para muchos ciudadanos que sepan que son multa y multa de 100 de 200 euros y 100 euros le sale más barato aparcar en el aparcamiento yo creo Jorge que deberían primero avisar durante un tiempo con una campaña publicitaria porque tampoco les va a causar daño sobre todo si son algunos trabajadores y gente no pudiente pero después incluso coger la grúa y llevártelo o sea lo que no puede estar es esa imagen a mí me da la misma expresión tengo un papelito puesto en el parabrisas que no entonces lo lógico es que se los lleven y tú ya sabes que te cuesta o sea como cuando los ponen en un sitio tienes que pagar para sacarlo también por eso te digo que déjenle un periodo de información para que la gente lo sepa que se va a actuar por el periodo de información lo estamos haciendo nosotros aquí porque yo no lo sé yo coincido de Manolo en que efectivamente parece que tiene un afán recaduatorio y nada más porque no han avisado a la gente pero ya era hora quiero decir la imagen era más y más ahora en navidad que la gente sale tres días o cuatro días y deja el coche ahí pero sí que efectivamente tenían que haber avisado porque algunos son trabajadores y sobre cómo están los jardines y todo eso lo que sí funciona bien en el aeropuerto ¿sabes qué? la barrerita esa del aparcamiento que ahí te cobran como ahí cobran eso funciona perfectamente por eso pasa estas cosas pero esto era una imagen la verdad es que lamentable e incluso peligrosa porque pasar por allí era un peligro yo siento porque sé que hay muchas personas que ganan 500, 600, 700 euros que son maleteros y tal y aparcan los coches conozco algunos y realmente que le pongan una multa de 200 aunque si lo pago pronto son 100 euros pero es casi un pero lo que tendría es que haber una guagua que vaya al aeropuerto ese trabajador porque hay que ser hay que ser conscientes también yo entiendo que el que gana 800 euros no puede gastarse en el parque pero hay que buscar una alternativa que sea coherente con nuestra forma de vivir no, pero no solo trabajadores hay gente que se va al fin de semana o a Tenerife y deja el coche allí para no tener que pagar pues claro es que el que hace eso es una persona normal como nosotros yo me voy a la península no cojo un taxi para ir al aeropuerto y cuando vuelvo me cobran 50, 60 euros claro cuesta más veces que el avión exactamente que la gente busca billetes baratos y después dice no, tengo uno de ganar y fly por 5 euros y resulta que tienes que pagar 30 por ganar el coche fin de semana yo creo que yo creo que tiene como más o menos estamos comentando aquí tiene dos soluciones una que hay que poner aparcamientos necesarios sobre todo para la parte de los trabajadores y otra que tiene que advertir con una campaña para evitar que muchos ciudadanos hoy se sientan perjudicados pero por otro lado es lo que tenía que ocurrir no podía ser y aquí lo hemos denunciado dar esa imagen aparte de que es peligroso porque hay gente caminando por esa autopista y que ha tenido un efecto de llamada como lo hemos denunciado y nadie hace nada pues la gente cree que ya se puede hacer oye pues si lo deja este hombre ahí lo meto ahí y vengo y el coche está ahí pues chico me ahorro y después otra cosa creo que ya no está pero mantener la primera media hora en el aparcamiento que sea gratuita para la gente y sabes que acabas con eso acabas con que en la salida donde está la guagua que tienes un problema allí pero no la verdad es que el afán recaudatorio que tiene Aena es extraordinario y luego el gasto en las cosas que tienes que hacer uno no lo hace y ahora ellos decían que la culpa de ellos no es eso que eso es de tráfico y es verdad yo no sé quién estaba poniendo las multas pero me da a mí que es la Guardia Civil la que estaba poniendo las multas y el aeropuerto de César Manrique creo que es el décimo más rentable a nivel nacional el tercero de Canarias y hombre que menos que la primera media hora para que la gente pueda recoger a sus familiares y no monten el pollo que se monta en la guagua y después creo que en Fuerteventura al menos hasta hace un tiempo antes estaba pero lo que hay que hacer es reclamar exigir ese tipo no cada uno hacer lo que le sale de la hora porque es verdad que hay gente en el aeropuerto que gana 800 euros o 900 o vaya usted a saber cuánto porque además trabajan media jornada trabajan unos cuantos días son contratos discontinuos muchos que depende de la campaña de esas compañías pues tienen más o menos trabajo pero es que los que trabajan en algunos supermercados también ganan 800 euros y no dejan el coche donde no puede aparcar porque les cae encima la policía eso hay que tenerlo claro bueno por cierto antes de nada ya se va a celebrar creo que un pleno en los próximos días para dar los distinguidos los premios de hijos predilectos hijos adoptivos y cangrejos de oro a menos a menos de oro en este caso en este caso a mucha gente entidades y tal en general yo creo que la lista que hay es amplia se puede ver en los digitales en general yo creo que están acertados la mayor parte de los premios el único que ha generado cierta polémica es en torno al jameo de oro a la labor social por elegirse en este caso en lugar de a Sorana que era una propuesta de coalición canaria a Radio Lanzarote con los votos favorables del Partido Socialista de Podemos y del Partido Popular es cierto que el Partido Popular se excusa en que votaron a Radio Lanzarote en este caso por el tema de que la propuesta que se hizo por parte de coalición canaria estaba fuera de plazo pero es verdad también que otras propuestas que hizo coalición canaria tan fuera de plazo como esa si se fueron aprobadas porque lo consideraron los que en fin esa comisión que eran propuestas viables y por lo tanto justas el tema de lo de Radio Lanzarote que yo personalmente creo que no hay que ser cicatero con los premios y felicitar a quien lo tiene pero en el caso de Radio Lanzarote yo creo que se le podía haber buscado cualquier otra acepción que no sea la de labor social y otras cosas porque como dice coalición canaria uno de los requisitos para hacer el premio es que no tenga ánimo de lucro y como todos los medios de comunicación pues no somos ONG ojalá pudiéramos ser ONG y nos pagar a nosotros para poder sobrevivir pero no no tenemos que vivir con la publicidad y en este caso Radio Lanzarote igual que el resto de medios de comunicación de Lanzarote viven de por lo tanto no son ONG son empresa negocio en cualquier caso efectivamente aquí se ha demostrado que estamos ante una colección de premios políticos y se debe evitar eso o sea premios reconocimientos como ser hijo adoptivo o ser hijo predilecto de una sociedad no puede estar sujeto exclusivamente a los caprichos de los políticos se ponen de acuerdo se cambian las estampitas ponen la terna la vota y eso son las personas reconocidas en Lanzarote pero como es posible que no haya un informe por medio como es posible que en el caso de Radio Lanzarote que a mi por los 50 años le pueden dar el premio que quieren menos el que no se merece y no se merece eso por una cosa muy sencilla porque es un premio que está previsto que su la posición de motivos de la propia norma se promueve a una ONG a alguien que realmente haga una labor social de forma altruista y Radio Lanzarote y yo trabajé en la empresa 10 años no trabaja precisamente de forma altruista si en algún momento hay afán afán de lucro en Radio Lanzarote lo hay igual que lo hay en mi empresa igual que lo hay en la suya pero hay afán de lucro y vaya usted a que le pongan un anuncio para que vea el afán de lucro igual que si va a cualquier otra empresa pero a mi lo que me molesta fundamentalmente es que se le haga un feo a una señora como Sorana que ha dedicado su vida plena o ha entregado su vida al sacrificio personal para ella ni siquiera sacrificio porque lo hace con absoluta voluntad y de forma altruista estando con los más necesitados con la gente que la mayoría nos hacemos como si no existiera ella se involucra y saca adelante ese tema y sorprende todavía que sea precisamente la primera vez que quiera hacerse estos reconocimientos múltiples de Lanzarote y se haga de forma tan chavacana y ese a mi me llama la atención pero también me llama la atención que a la hora de reconocer a una mujer por primera vez como hija predilecta en Lanzarote se haya optado por una persona de fuera con todo el merecimiento a ese reconocimiento porque tiene una labor brillante reconocible pero hay personas por ejemplo sin ir más lejos de la famosa artesana de Teseguite Dorotea que hubiese sido a título opóstum un ejemplo de como una mujer en una sociedad masculinizada en una sociedad rural fue capaz de convertirse de convertirse en una seña de identidad y Dorotea no ha sido nunca no por si esta es la primera mujer se entiende que Dorotea era una mujer es verdad que ella trabajaba aquellas cosas de aquella manera pero era era una mujer y que fue la maestra del que fue del que si fue ya nombrado hijo predilecto que fue Juan Brito la maestra de Juan Brito en la parte artesanal fue esta señora yo creo que se hubiese podido tener ese detallito pero como se hacen las cosas a la prisa como solamente se tienen en cuenta tres o cuatro amigos como cada uno pone el más cercano por eso yo creo que este tipo de premios tiene que venir avalado por un informe de quien sabe de quien sabe oye pues si vas si vas a darle un premio de lo social lo lógico que haya los servicios sociales el no se que haga un informe porque si no no son nada si no son premios políticos bueno por desgracia la mayor parte de veces los premios son políticos si quieres añadir algo si a ver a mi me ha sorprendido a mi me parecen bien en general todos los hijos predilecticos predilectos a Blas Cabrera a Antonio Corujo bueno puede coincidir con Manolo en el caso de Dorotea que yo creo que bueno que está bien que lo hayas metido ahí porque la verdad es que tiene mucho sentido ahí estamos viendo a Blas Cabrera en cualquier caso el hijo predilecto la hija predilecta en este caso un científico un físico una persona con conciencia medioambiental yo estoy de acuerdo y el resto de jameos me parece bien a excepción del que le han hecho a la medida a Radio Lanzarote que es que hay que hay que es que bueno yo ya del Partido Socialista de un sector del Partido Socialista en el Cabildo ya es que me lo esperó me esperó cualquier cosa después de que sacan estatua del museo de que hacen secuestran libros de que hacen todo lo que han hecho no me sorprende para nada que a su medio de cabecera que es Radio Lanzarote y yo también estuve trabajando como sabes Manolo tiempo también en Radio Lanzarote con Agustina Costa vivo y por cierto ni tú ni yo ni otros muchos salimos en aquel en aquel especial eso ya es una razón eso ya es solo una razón porque han cogido y han censurado pero no nosotros solos porque bueno yo puedo entender a ti a mí a Martino estuvo 20 años Martino Martino era una de las voces aparte de uno de los hombres de confianza siempre del padre de Agustina Costa y ponen para que veas tú si se les debe reconocer o no ponen que una de las grandes cosas en 50 años que hizo Radio Lanzarote fue un juego que organizaron los hijos de Agustín cuando eran chinijos ahí en Cana el frangoyo que es una especie de y dice que eso se acuerda a la gente que parece que estamos por la calle pidiendo la vuelta oiga seamos serios hombre tengamos fundamentos y no se puede juzgar con el trabajo igual que ellos no quieren que se juegue con el trabajo los que hemos estado por ahí yo en Radio Lanzarote debo reconocer que poco yo era el redactor de la voz y participaba en Radio Lanzarote pero como responsable de la voz o sea yo en ese caso como si no me ponen porque realmente mi contribución ahí fue casi ninguna lo que es Radio Lanzarote como emisora pero de un montón de gente con la que yo trabajé yo leí el texto que hicieron y me dio vergüenza es que yo no sé si lo hablé contigo con Miguel Ángel León que también has tuvo muchísimo tiempo en Radio Lanzarote y vamos tampoco nos sorprendió porque igual que el PSOE tiene una la sectaria talibán etcétera etcétera que lo único que piensa es como acabar con su enemigo o con quien hizo cosas antes de que estuvieran ellos en Radio Lanzarote ahora quien está hace lo mismo es decir es un sectarismo etcétera etcétera que a un medio de comunicación oye todos los medios de comunicación hacen una labor social en cualquier caso quiero decir este premio está hecho para organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro que hagan cosas por la gente y a una empresa no se la puede dar a pesar de que sea un medio de comunicación y como todos los medios de comunicación tenemos un fin social que es informar a la gente de dar la información un fin social y un afán de lucro que es lo que en este caso tenga habilita yo creo que se podría buscar perfectamente porque yo no yo creo que reconocer a los 50 años a mi me parece bien para gustar más gustar menos sus caros curos y demás como todas las empresas ya le dieron el premio ya le dieron el premio canaria también el premio perario por ejemplo se lo dieron y yo personalmente me pareció en cierta medida bien porque reconocer un medio local a mi me pareció justo porque era un medio fue el primer medio radiofónico exacto que se creó en la isla de Lanzarote hoy muchos aprendimos allí yo empecé en Radio Lanzarote en el año 83 yo empecé con mi hermano allí haciendo programa de radio mi hermano era el que lo hacía en este caso Antonio con Agustín como director y después antes incluso con Juan el del cine Juan Juan Bordón no me acuerdo un señor de Gran Canaria que fue con otro que fue quien realmente fundó la radio Lanzarote fue un agente de Gran Canaria que esto a veces se omite por intereses a veces estúpidos pero que bueno la historia es la historia un señor que es verdad que después ese señor tuvo problemas judiciales pero bueno no vamos a meternos en la historia no tiene nada que ver con la familia de los que lo llevan ahora y por lo tanto no hay que mezclar cosas pero en cualquier caso insisto yo creo que se podía haber buscado si el interés era darle por parte del PSOE ese premio que a uno gustara más a otro menos pero se podía buscar otro capítulo de los ameos o hacerle un homenaje si quieres o darle el cangrejito este de oro cualquier cosa lo que ellos quieran que a mi me parece bien y además quieren agradecerse pero no en detrimento en este caso de café mira con la publicidad que le ponen ya se pueden dar no solo Jorge en detrimento de Sorana sino de la concepción del propio premio del concepto del premio porque el próximo año oye pues a ver si nos toca a nosotros claro bueno no creo no creo no no ni gana yo los premios vamos a suponer porque tampoco el organizador tiene culpa lo que tiene culpa es lo que lo ha propuesto claro pero mira hubiese tenido mucho más mérito que se lo hubiese dado a un medio que no se supone que sea el medio de cabecera casi agárrate porque entonces si hay una cosa que no tiene miedo es complejo vamos ahora con nuestro invitado bueno pues está aquí con nosotros en este caso el concejal de policía del ayuntamiento de Arrecife de coalición canaria Jacobo Leme buenas tardes Jacobo como estamos muy buenas tardes don Jacobo una buena noticia por fin una comisaría que llevábamos años intentando que se hiciera ya se ha finalizado si la verdad que puede ser el ejemplo de lo que cuesta sacar un proyecto en Arrecife tiene más de 10 años de antigüedad ese proyecto yo creo que la primera obra creo no estoy seguro la inicia Cándido Reguera en el 2012 me tocó actualizar el proyecto David Duarte lo empuja es cierto que con el mandato ahí estamos viendo imágenes en estos momentos porque están haciendo el traslado me imagino están haciendo el traslado ahora mismo para mañana estar ya ubicados empezar a funcionar eso era donde estaban los juzgados antiguamente los juzgados y el antiguo ayuntamiento de Arrecife si no me equivoco no el ayuntamiento estuvo al lado de los sindicatos efectivamente vamos a tener un edificio poca policía en Canarias tiene un edificio con este equipamiento la sala de 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 mando por decir la sala de control donde van a estar ubicadas las policías va a tener más de 50 cámaras cuando termine el proyecto de la red semafórica que está licitado cuando llegamos al gobierno ya estaba licitado la verdad no tenemos que mentir igual que la comisaría también estaba terminando el proyecto que se inició en la época de cándido pues termina me ha tocado liderar este año duro para acabarlo pero es cierto que estaba ya casi adjudicado cuando llegué y vamos a tener una policía equipada con los últimos de Canarias porque ese edificio era del ayuntamiento en su día el edificio donde estaba el ayuntamiento antes de hacerse el edificio nuevo era propiedad de los sindicatos en su época entonces había que revertirlo se revertió ahora están los sindicatos y la confederación empresarial y este es el edificio donde estaban antes los juzgados que se fueron allí y quedó liberado era el buscado la verdad que las instalaciones son magníficas están ubicadas sobre todo no solamente para la policía que es una demanda que llevan años pidiéndolo sino para la ciudadanía de ese cuenta que nosotros atendemos por ejemplo las denuncias por hora por cita para que no nos coincida más una persona porque no tenemos una sala de espera y los tres asientos que tenemos en la comisaría antigua posiblemente puede coincidir con una alcoholemia o con incluso violencia de género por eso se pide la cita ahora con las nuevas instalaciones ya tiene una sala de espera van a tener privacidad para declarar las denuncias una entrada aparte para aquellas personas que vengan vamos a llamarle ebrio o colocado como queramos y vamos a tener una instalación que es digna para la policía es cierto que tenemos todavía mucho trabajo en la policía de arrecife que la gran demanda que tenemos que afrontar ahora es la plantilla efectivamente es lo que yo le iba a preguntar porque está muy bien en el edificio en este caso yo creo que es para como usted bien decía por la propia dignidad de los propios policías pero también por los ciudadanos que efectivamente daba un poquito de penita ver la comisaría que se había quedado pequeña porque esa comisaría ¿cuántos años tiene? pues 25 30 años por lo menos ha conocido siempre así tengo 44 años eso se hizo yo creo que se inauguró pero yo creo que fue antes de las elecciones del 91 puede ser estamos en el 2023 pues 32 años como mínimo 32 años pero es lo que yo quería comentarle una de las cuestiones ahora que se ha mejorado y hay que felicitar al Ayuntamiento de Arrecife por esa nueva obra pero lo cierto es que en cambio lo que hay es un déficit de policía o al menos eso es lo que percibe la ciudadanía en Arrecife realmente en todos los municipios no nos vamos a engañar por ejemplo yo le pregunto ¿cuántas patrullas hay al día patrullando por las calles y vigilando? bueno eso depende de los turnos nosotros tenemos por ejemplo por la mañana hay más patrullas que por las tardes y por la noche Arrecife actualmente tiene nueve plazas en oposiciones son para que nos entienda son plazas no de nueva creación sino de jubilaciones la plantilla de la policía está rondando los 75 77 agentes cuando entre estas nueve y no se nos vuelva a jubilar vemos como se nos jubila con la nueva ley muy rápido y nos cuesta dotarla ese es el gran problema que tienen las policías locales tanto en Lanzarote en Canarias o en España la norma es la misma entiendo que se van a jubilar nueve o ya se han jubilado nosotros ya tenemos nueve vacantes que son las que estamos ahora mismo opositando en la convocatoria única que saca la Dirección General de Seguridad un convenio que se firmó en su día para agilizar la dotación de las policías Arrecife debe tener por ratio de población unos 140 policías somos capital 64.000 habitantes somos centros administrativos somos una ciudad turística nos entra por el puerto mucha cantidad de turismo que también hay que cubrir pues tenemos que tener unos 140 actualmente ¿Turismo regular también? normalmente un turno bueno de la policía son tres vehículos en la calle ¿Tres? Tres vehículos en la calle una tarde una noche lo que hacemos es desde el minuto uno cuando el cambio de gobierno se sienta con la alcaldesa con recursos humanos y la única solución son horas extras servicios extraordinarios que la plantilla se apunta voluntariamente ¿Pero se pagan? Exactamente es verdad que va con retraso ahora mismo creo que se han pagado las de agosto falta todavía unos meses pero es un parche porque vamos tensionando la plantilla y al final en esos turnos complicados por la noche la plantilla no se apunta porque con su día de vacaciones con su día de descanso le estamos pidiendo que trabaje voluntariamente y lo están haciendo aún así hay mucha responsabilidad en la policía en la cabalgata por ejemplo la noche de fin de año la policía entra a las 12 del mediodía y sale a las 8 de la mañana del día 1 teníamos la fiesta en el almacén la fiesta en la plazuela la san silvestre y las noches con las fiestas que tenemos tanto en los barrios como en las zonas de ocio Cayetriana o la marina yo creo que la imagen de la policía de Arrecife ha mejorado en los últimos tiempos Manolo ha mejorado pero eso no quiere decir que haya mejorado no quiere decir que no haya un déficit y yo considero importante por lo que usted dice porque es que estamos en una capital que además de capital es una capital turística también es cierto que hay un déficit en todas las policías no solamente aquí sino yo creo que en toda Canaria mantener el policía no es sacar la plaza es pagarle todos los años y evidentemente el impacto es muy pequeño si no se regula de una manera lógica pero es que además la policía como todo grupo humano suele revirarse muchas veces por los comportamientos políticos inajustados a la propia realidad gente que desconoce cómo funciona la policía se pone al frente y al final lo que hace es crear conflictos intentar promocionar a unos en contra de otros y te encuentras 20, 30 personas de bajas inexplicablemente pero eso pasa en el recife y pasa en otros lados lo que yo digo que ahora con la nueva ley que ha reducido el tiempo de exposición laboral del policía hasta los 60 años están desapareciendo un montón de gente que no se preveía hace 5 o 6 años ¿por qué? porque la ley posterior se aprueba y se aplica no parece lógico eso no lo puede hacer un ayuntamiento solo o sea atender esa necesidad porque evidentemente hay un coste que atender hay un procedimiento muy largo también que es otra cosa que hay que analizar a lo que voy es que ¿por qué la FECAN no se reúne? y lo que hacen es presionar a la policía canaria para tener no en el trabajo diario que más o menos se saca porque el policía que lleva 20 años en el recife sabe dónde están los ratones y dónde hay que ir a buscar los gatos el problema es cuando hay por ejemplo una fiesta o hay un evento o hay un tipo de cosas que necesitan un aporte y como los ayuntamientos al lanzalote todos están por un estilo aunque quieran prestarle no pueden porque en día ¿qué tienen? una pareja por la noche pues si usted tiene una fiesta en el recife a veces a veces a veces no llega a la pareja por ejemplo yo le puedo decir que hay veces que no hay ninguno pero eso no se trabaja en la FECAN si es un problema común en todo Canaria y hay una policía ahí canaria que la tienen allí pues yo no sé si para ir al cine los fines de semana o qué porque no se sabe qué hace mire yo no soy representante de la FECAN pero si es cierto que se intenta por ejemplo el convenio este para agilizar las plazas en convocatoria única sale de la FECAN la policía autonómica ahora mismo para que nos entiendan que nos están escuchando es una policía de Gran Canaria de Tenerife que pagamos los lanzaloteños pero cuando las necesitamos hay que pagar yo para traer a la policía a nuestro municipio la última vez que tuve contacto con la policía autonómica fue en la Junta de Seguridad de San Ginés el comisario participó en la policía 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 con ellos dos cosas primero tenemos que pagar traslado y hospedaje a una policía que ya pagamos en Gran Canaria y Tenerife no se paga hospedaje y lo segundo es que sorprendentemente me dice que no trabajan sino hasta las 11 o las 12 de la noche yo en una fiesta como San Ginés una fiesta como Carnaval el gran problema que tengo es a partir de esa hora el gran problema que tengo y la policía autonómica pero porque en todas las Canarias trabajan así solamente estarán seguramente trabajan en las Islas Capitalinas en las Islas Capitalinas trabajarán con operativos especiales pero eso hay que pagarlo y cuesta y Lanzarote no está ahora mismo representada para ese peso lo que tenemos que empezar a tener y hacer fuerza toda la fuerza política de Lanzarote es que la tercera base de la policía empiece se instale en esta isla porque ya se están escuchando que posiblemente la tercera base en La Gomera y la cuarta si nos dormimos los representantes base en Fuerteventura y Lanzarote con la tercera población con la tercera capital vamos a perder y eso es lo que tenemos que cerrar yo creo que Lanzarote y Fuerteventura son las dos islas que ahora mismo más necesitadas está una cuestión de población solamente en Lanzarote con el fenómeno que estamos viviendo en Recife de la inmigración no tienen debate como no hay un destacamento ya permanente en Lanzarote estos días he podido reunirme con el comisario que estamos haciendo iniciando contacto cada X semanas para coordinar Policía Nacional Policía Local los recursos de la Policía Nacional ellos lo están estirando todo lo posible pero cuando llega tiene la custodia de los enfermos de la cárcel y tiene cuando llega la inmigración los recursos de la seguridad de nuestra ciudad se va para custodiar a los inmigrantes ellos no lo dicen pero ellos de récord te cuentan que están en una situación límite con la inmigración y está estirando la plantilla de la Policía Nacional todo lo posible está haciendo un buen trabajo incluso ha mejorado los índices van aumentando los casos resueltos pero es que Madrid tiene que empezar que se vayan a toda esta gente pequeños ladrones y tal pero es muy importante que se cojan a toda esta gente porque si no se va aumentando la sensación de impunidad pero nuestros recursos no se puede dedicar por unas competencias que no son nuestras y empieza Madrid y Europa a mandarnos los recursos que necesitamos y entre ellos puede ser la ampliación de la Policía Autonómica y poner la tercera base en el recife es una manera que invierten en esa policía y ustedes Jacob aprovechando el tema del CATE del Centro de Inmigrantes tienen desde la Policía Local tienen conocimiento de cómo está funcionando quiero decir porque bueno con las últimas pateras que llegaron si el tope creo que son 200 la capacidad que tiene el CATE las casetillas esas que han puesto allí lo superaron lo que pasa que parece que el movimiento hacia otras islas de los inmigrantes es casi inmediato pero claro tampoco lo sabemos y si ustedes no lo saben no Valentín lo único que ya nos faltará es tener que tener la policía local para controlar el CATE pero si es verdad que la policía local también la veo yo cuando viene el Patera también hombre claro una vez que te pide auxilio la Policía Nacional para cubrir incluso tenemos que actuar somos un cuerpo de seguridad pero a su vez nos está retrayendo lo que usted estaba diciendo antes Jacob de la seguridad claro porque esto al final va en perjuicio y el policía va cansado el Policía Nacional me decían a veces cuando llegan por las noches que tienen que levantarse temprano tienen que coger gente extra porque no tienen para poder cuando vienen 80 o 100 en un día con una noche imagínese en fin yo creo que esto es un tema grave que habrá que suceder en agosto nos llegó pues no lo sé llegaron un momento que llegaron 7, 8, 24 horas una llegó al reduto recuerdo del casino nosotros para empezar la prueba llegando yo de todas maneras tenía una duda antes sobre el tema de la plantilla 75 son los que 77 75 77 hay que cubrir 9 bajas o sea por jubilación están contadas ahí están contadas pero en función de la población la ratio sería 140 a ver mi pregunta es no se puede ampliar de alguna forma es decir tener en cuenta esa ratio por la población por ser capital de isla turística no se puede ampliar el cupo claro que se puede pero también es verdad que en el ayuntamiento los recursos son limitados pero los recursos en qué sentido económico claro pero bueno pero y luego después los capítulos usted tampoco puede pasar creo que quitas unos asesores jacobo que da unos asesores y ponemos no los tenemos hoy en lanzarote muchos de ellos están en fortentura un acto del partido popular del partido popular a nivel nacional están en fortentura que vi una foto antes de venir por aquí los asesores de la alcaldesa usted no pierde yo tampoco los asesores de la alcaldesa por cierto que las relaciones porque usted es un hombre por lo que me cuenta un hombre bastante trabajador intenta y creo que lo está logrando mejorar la imagen de la policía y sobre todo la eficacia y la gestión pero parece que las relaciones de coalición canaria en el pacto con el PP no están siendo todo lo bueno que sería de desear bueno eso depende a quien le pregunte le pregunto a usted nosotros trabajamos con los concejales del partido popular mano a mano ejemplo estaba esta mañana en la policía en la comisaría que hay que también agradecerlo estaba trabajando en el departamento de movilidad el departamento de obras departamento de régimen interior varios departamentos solamente me queda Roberto Orbón Angela y eso es coordinación que tienen los concejales de coalición con los concejales del partido popular luego es verdad que cuando llegamos a los medios de comunicación pues es verdad que me he sorprendido esa parece que somos las de lealtad incluso que le he escuchado un poco se le están diciendo que ustedes están intentando poner piedras o palos en la rueda lo que está claro que nosotros venimos a trabajar ahí está la cabalgata que fue todo un éxito donde trabaja todo el ayuntamiento todo donde se coordina desde la alcaldía todos los eventos que ha habido en navidad donde los concejales de coalición se sientan en esa mesa y coordinan y salen los eventos no se ha dejado de hacer un evento no se ha dejado de hacer un proyecto no se ha dejado de dar un permiso donde están los palos de la rueda más allá de la imaginación mira tengo por cierto unas declaraciones que hizo Astrid Pérez al hacer que dice la intención de coalición y PSOE ha sido que a la alcaldesa de Recife no le salgan a mí las cosas bueno cuando escuché a una entrevista ayer de la señora alcaldesa tuve que parar y pensar yo estoy en el partido en coalición canario o partido socialista porque me sonaron muchas excusas cuando rompieron el pacto que llamaban al partido socialista de gandule para arriba puede dar casualidad que está repitiéndose la película mire en el ayuntamiento yo les invito que cualquiera estén ahí a las 7 y cuarto o 7 y media no solamente los concejales de coalición sino casi todo el grupo de gobierno digo casi todo porque hay concejales que están fuera del ayuntamiento a casa de cosas historial que no controlan pero están ahí trabajando yo me encuentro a Roberto me encuentro a Ángela me encuentro a Eli Medino me encuentro a Saro y a la propia alcaldesa cuando están a Sarote me encuentro temprano y los vemos lo que no podemos decir es vernos y trabajar día a día cuando llegamos a un medio comunicado decir todo lo contrario la ciudadanía está cansada desde ya de estos conflictos de estos tiras y encojas tenemos 5 meses para trabajar yo la verdad que no entiendo porque entiendo que encima era un pacto que se hizo allí casi precipitado y en fin yo creo que la sensación que hay que dar desde todo el punto de vista y se lo he dicho antes personalmente es la sensación de que efectivamente se ha acertado si se da la sensación que se ha equivocado pues a veces nos queda 5 meses duro de trabajo yo creo que tiene mucho que ver con que estamos en campaña están gobernando dos partidos que van a tener que dilucidar dentro de 5 meses quien es el gallito y claro el hecho de estar gobernando no es solo estar allí sino que cada concejalía está haciendo su trabajito y está haciendo su trabajito para revalorizar su propia marca no solamente para prestar servicio y eso evidentemente es molesta puede molestar porque en un momento determinado usted sabe que la alcaldesa es quien suma o sea quien valora usted mira para el recife y dice quien gobierna allí Atri pero yo no es Atri es el partido popular a mi lo que me sorprende es que hayan llegado a este nivel de deterioro tan pronto porque no es normal Cándido Rehera era un ejemplo para mi que fue alcalde de Arrecife de integrar equipo y porque al fin y al cabo lo que hice estuvo al final sabía que el que se apuntaba a los tantos lo hiciera uno de coalición otro de no va a ganar si lo hacía bien si lo hacía mal coincide con Cándido incluso en la oposición de los 10 meses que estuvimos en la oposición cuando pactó Partido Socialista Partido Popular Partido Socialista con Cándido y Montelón y Cándido era una persona exquisita exquisita en el trato con la oposición exquisita en el trato luego también los compañeros cuando cambiamos de gobierno el Partido Socialista hablaban y era una persona exquisita una persona que se puede hablar que se puede tratar y en los medios de comunicación trasladaba un consenso yo creo que se están equivocando en trasladar un conflicto que no hay si hubiera un conflicto la cabalgata en vez de ir para allá salía para acá en vez de la cabalgata había a ver policía no hubiera porque hay que hacer boicot y eso no está pasando la ciudadanía está cansado el vecino que está en Argana ahora mismo que no tiene la acera que no tiene el asfalto está cansado de esto y nosotros estamos para buscar las soluciones bueno usted cree yo la última pregunta ya porque tenemos que irnos para entender que te vi con la decisión de hacer no pero la última pregunta quería hacerle pero va a aguantar el pacto hasta porque yo veo que las cosas están como se dice deteriorando deteriorando todavía paso agigantado bueno nuestro compromiso cuando firma un pacto es cumplirlo estamos trabajando mira ahora estamos trabajando con los carnavales que tenemos en febrero ya ahora alguien quiere incumplir el pacto pues la decisión debe cesarlo no es el de coalición canaria nosotros no estamos siendo desleal ni estamos dejando de trabajar yo reconozco como dice Manuel que es complicada la situación estamos en plenas elecciones ya en plena campaña preelectoral y efectivamente hay dos gallitos ahí importantes que va a ser Echedei y Astri que los dos tienen aspiraciones de ser los más votados y eso evidentemente va a generar un problema y lo está generando de hecho por eso Astri yo siempre he creído que nunca quiso ese pacto con coalición canaria estos problemas empezaron desde el minuto uno quiero decir no solo atribuible a que estas las elecciones van a estar y es una excusa para romper no hay que olvidar que ya en el principio en el principio del mandato todos apuntábamos a que el pacto iba a ser coalición canaria y el PP y no fue así y se deterioró bastante la relación entre coalición canaria y el PP que si habían gobernado juntos anteriormente lo que si creo por otra parte es que ni uno ni otro debe forzar demasiado la maquinaria porque no van a sacar mayoría absoluta a ninguno y van a necesitar y cuanto más elementos tenga usted para negociar mucho mejor nosotros vamos a intentar luchar para llevarle la contraria a usted y el tiempo cura las heridas de esta manera yo le recuerdo que desde el año 91 sería un récord bueno ya consiguió ese mismo récord en San Bartolomé parecía difícil Alexis Tejera o sea desde el 91 allí también no se conseguiría mayoría absoluta efectivamente bueno nos tenemos que ir simplemente usted también que fue luchador de lucha canaria me refiero en este caso hay una noticia en el informativo lo digo porque hay un run run están llamando gente a los medios de comunicación de que las ayudas a los clubes de lucha creo que son seis los clubes que hay seis porque recién tenemos la gran deuda es el único que no hay tenemos la gran deuda que tenemos que resolver en breve bueno pues tienen que recibir las ayudas del cabildo creo que son unos 40 mil euros los que reciben anualmente unos reciben nueve y otros seis nueve los que tienen también la parte femenina también de luchadoras y no lo tienen pues solo reciben seis mil y creo que todavía no han recibido la del 21 22 del cabildo y estaba previsto que se la promesa era que se dieran antes de finalizar el año e incluso aquí mismo dijo el consejero que estaban preparadas que no sabía si había firmado o no las de lucha canaria pero que porque le hizo una pregunta sobre lucha y dijo eso y sorprende que todavía no el cabildo sacó hace nada hace un par de días una nota de prensa hablando de las subvenciones que había para de 800 y por mil pero para todos los clubes deportivos es cierto que también me ha llegado algún mensaje que se debe dos temporadas algún club me ha mandado mensaje yo espero que por el bien de la lucha y además yo me crié con Alfredo nos sacaba a nosotros de luchar chiquitito más bien que yo dos años yo espero que un hombre que venga de la lucha le eche un cabo a la lucha y que la lucha tenga no solamente que se le pague sino que la lucha tenemos que buscar una manera para protegerla porque con los deportes que están saliendo y con una tradición como nuestra cultura no podemos dejar flecos abiertos tenemos que brindar fuera de antena estamos hablando yo creo que la lucha hay que hacer una reflexión de que queremos de la lucha la lucha de actual no puede estar anclado a la lucha de hace 30 años tenemos que reflexionar donde queremos y tenemos un escaparate cultural para vender nuestro producto que es la lucha ganaria pues habla el presidente de la federación de la lucha y creo que aclara la situación y en este caso salva al cabildo de Lanzarote y a su consejero de deporte porque considera que no es tanto culpa del cabildo sino de la burocracia que necesita justificar esas subvenciones porque son dineros públicos y hay que justificarlo y por lo visto pues los clubes tampoco tienen una organización de administración y que la lucha los clubes tienen unos vacíos que no voy a entrar pero que son históricos y que hay que solucionar con la ley del deporte autóctono que le dé garantías para que ellos puedan atender las necesidades que tienen sin tener que estar tapando cosas y haciendo cosas que da la sensación que no funcionan bien cuando funcionan bien con la pichazo que es la única forma que tienen ahora para poder funcionar en el marco legal que están con nuestra cultura en la lucha es para que el turismo venga a ver lucha nosotros tenemos que vender es un atractivo es un atractivo la lucha canaria tiene que llenarse los terrenos de la afición nuestra donde yo me incluyo que él ha dejado de lado mal hecho por mi parte llevo 15 años sin luchar y tiene que llegar a venderse el turismo ahora está luchando en el que vende hay que apoyar nuestro deporte yo lo digo aparte de lo que es en serio aquí Manolo lo ha dicho y Manolo es el más experto de esta mesa además de ti que eres luchador Manolo lleva muchos años más que yo pero me refiero en el plano digamos de la difusión intelectual del tema yo digo que lo que no nos damos cuenta que es un deporte único es decir solo hay en Canarias este deporte no se celebra hay otros parecidos pero ninguno como la lucha canaria pues no gana como dice en la lucha ni el grande perdió y el chico ganó el chico ganó algún costelazo me tocó para aprender eso muchos costelazos Jacobo Leme concejal de policía del ayuntamiento de Arrecife muchas gracias y enhorabuena porque el viernes es la inauguración de esa nueva comisaría que por fin ya se va a poder podrán estrenar los nuevos la policía de la capital Valentín muchas gracias también Manolo y nosotros regresamos mañana jueves a la misma hora buenas tardes un saludo